Soy pobre pero feliz Soy pobre pero feliz No tengo ningún problema No le debo cuenta a nadie No le debo cuenta a nadie Ni fío pa' que otro me deje Pararme con mis amigos Y hasta me dejo por fuera Porque tengo una mujer Que me quiere y no me cela Me dejo plata y comida Y llego cuando yo quiera Hay personas que no duermen Porque tienen muchas deudas Y cuando van por la calle La situación es más seria Deligran de que lo maten Y le quiten Lo que tenga Muy pobre pero feliz El silbón de Apure En su composición Popularizada por el pico de oro De Venezuela José Líneve Apurrete pronto Y José Líneve Para que nos rendemos Como en los tiempos de antes Dios permita Que así sea Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni para cien monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado En la manga muchos toros Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni para cien monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado En la manga muchos toros Con él me hice coleador Ay coleador Y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve bolita Montada sobre su lomo Y como él me corresponde Yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo Quizás el mejor de todos Con él me hice coleador Ay coleador Y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda Montada sobre su lomo Y como él me corresponde Yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo Quizás el mejor de todos Los más見て Bien Teléfono maestro El más El más El más El más Hey ¡Opa! ¡Juonio Ramírez! ¡Claro querido! ¡Opa! ¡Juonio Ramírez! ¡Opa! ¡Juonio Ramírez! ¡Opa! ¡Juonio Ramírez! ¡Opa! ¡Juonio Ramírez! ¡Opa! 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 Muchachita le brusó al aire, brusó al sabor de la tierra mía Andioso te besaría, te besaría en el encuentro mazoharán ¡Tacaramba! Por tu bien o por mi mal, hoy te digo recorrí la lejanía ¡Tacaramba! Por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía, y como la poesía, desde el verso llanero Aquí mi voz de complejo, el corazón te daría Y aquí mi voz de complejo, el corazón te daría ¡Oye, gracias! Buenas la pareja de baile, chicos, también No, no, directo Suenala Dame un besito Para los que tenemos amor oculto Dale, compadre, dale Dame un besito como el que me diste anoche, sin peros y sin reproches Dame un abrazo también Es un recuerdo escrito en mi cancionero Un estilo pasionero, si no te vuelvo a ver Dame un besito como el que me diste anoche, sin peros y sin reproches Dame un abrazo también Es un recuerdo escrito en mi cancionero Un estilo pasionero, si no te vuelvo a ver Tienes que irte, mira que se te hace tarde La ilusión va más grande De lo que debió ofrecer No se te olvide Que tienes un compromiso Aunque salga con permiso Está faltando ya él Y si hay con fecha Que tú lo estás traicionando Cuando te estén preguntando Dime ¿Qué piensas hacer? Yo te aconsejo De manera intencional Con él tienes como aval Un matrimonio en haber Y esta canción es una también de mis toñecas Y de las más nuevas De mi compadre amado a la cuya estila La emperatriz de mi vida ¡Dale! Así como el tujusito Se desvive por las flores Haciendo detrás de ti Buscando que te enamores Lo que siento es más bonito Que combinar los colores Más grande que el infinito Libre de maldad y temores Tu voz tiene la dulzura Y la ternura de mil pájaros cantores Por eso es que hoy he venido A visitarte en tu nido Con un beso de tus labios tentadores Por ti lucha mi cordúrgula Con la locura y son dos grandes contendores Entiende mi amor querido De que este amor despedido Que lo despiertan tus ojitos seductores Por eso es que hoy he venido Y arrodillado te pido Que me concedas Ser dueño de tus amores Y arrodillado te pido ¡Juapa! Orión Tau Display Mi compadre Luis Higuera De los mejores sonidos del país Mi hermano de vida Amigo de la infancia Gracias mi hermano por acompañarnos hoy Yo sé que siempre encuentro contigo Para que sea Y mis amigos son tus amigos Felipe Martínez Teniendo la naranja en el pecho Mi corazón Lo embargó la gran tristeza Estaba aquí ni sin fuerzas Pues me dejó la mujer que más quería Rabándome la alegría Disopiando mi lobleza Dejo mi vida indefensa Llena de melancolía Con que no tenga los días Pues moriría Si esa dama no regresa A ella no le interesa De que yo esté Abismas de agonía A causa de sus mentiras Y por sus falsas promesas Mi ser solamente piensa ¿Por qué mal me pagaría? Esta canción También era la autoría del señor Que toca el bajo Mi compadre Y hermano de vida También dijo La frase de moda De Andrés Luque Amado a la guía estila Director de esta agrupación Los Quintasueños del Huarico Y quiero que se los presentes Se los quiero presentar Porque ellos son mi familia Mis compañeros de viaje Los Quintasueños del Huarico En el bajo Del municipio Julián Mellado Del estado Huarico Bajista, cantante, compositor Jugador de gallo Coleador Parratero enamorado Bebe ron, whisky, cerveza De compadre amado A la guía estila En el cuatro Mi muchacho Paisano mío Una excelente promesa Ya cumplida De la música llanera El más chiquito del grupo Luis Guillermo Oledezma Pepito En Las Maracas Andamos protegidos En este viaje Gracias mi hermano Por ayudarnos Esperamos que unir contigo Para las siguientes También Para las que vengan Cuando puedas Te voy a ir a Paco Estado Huarico También Mi hermano querido Jorge Álvarez Es capitán Del ejército Tanto protegido En carretera Comado Y en el arpa El instrumento mayor Otro carajito también Bueno Que todos Dos más carajitos De mi pueblo Valle de la Paco Estado Huarico José Ángel González Valle de la Paco Estos son los quintazueños Compares En vivo Desde aquí El Fundo Nazaret Caraco de Barcelona Y nada más y nada menos Que el Conconio Show Me play ¡Gracias! 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 Ahora entiendo Que este mundo Sin duda alguna Está lleno de sorpresas No pasa por mi cabeza Que nuestra historia Sin ella le pondría Tengo la cuenta Pero ya lo confieso Con franqueza Que llorando en una mesa Y un claro Su compañía Mi Dios De la valentía Sabiduría Cumplica Cumplica mi fortaleza Y que entiende Mi princesa De que los dos Somos uno todavía Yo soy de ella Y ella es mía Así mi alma la expresa Si no tengo a mi marquesa Siento la vida vacía Siento la vida vacía Y al Nazareno bendito Esta gran serenata criolla Mandrón milagroso y bueno Gracias compay Gracias